Desde la oposición denuncian que un intendente cavó un pozo en su municipio, allí tira y quema toda la basura. Lo denunciaron penalmente por contaminación. ¿Querés saber de quién se trata? Mirá. Turismo Buenos Aires. Buenos Aires, Ciudad. Efectivamente presentamos una denuncia penal al intendente de Aconquija, el señor Cristian Gutiérrez, por contaminación ambiental. La situación es que el servicio de recolección de residuos que tiene el municipio arroja basura en el lecho del río, que es justamente el río El Campo, el principal curso de agua que tiene la zona. Y a partir de esa situación no tan solo hay residuos domésticos que puedan estar en cualquier domicilio, sino además arrojan residuos de mantenimiento de vehículos o equipos pesados, filtros, distintos insumos del mantenimiento de los vehículos, aceite usado. Y también hasta residuos hospitalarios. Y esto pone en riesgo tanto la calidad de las aguas, que incluso parte de esas aguas son captadas para consumo humano. Pone en riesgo todo lo que es la fauna que está vinculada justamente a este cauce. Y sobre todo genera un impacto paisajístico muy fuerte en un lugar que es hermoso y que su principal actividad económica, aparte de lo que es la agropecuaria, es justamente la actividad turística. Y esto hasta incluso puede derivar un delito federal, porque ese cauce atraviesa la frontera de la provincia de Catamarca. De hecho es uno de los cauce por los cuales embalsaría lo que es el conocido dique potrero El Clavillo, que está justamente en el límite de Catamarca-Tucumán. Y este cauce conforma también lo que es el río Medina, que atraviesa la zona o la localidad, la jurisdicción de Concepción de Tucumán. Diputado, ¿ha tenido oportunidad de conocer por qué se ha tomado esta determinación por parte del municipio? ¿Cuáles han sido los fundamentos, si es que los hubiera? No hay ningún fundamento objetivo, fue simplemente decir, bueno, tenemos que definir un lugar para tirar la basura y no se les ocurrió mejor idea que romper la barranca del río, incluso avanzando sobre la propiedad de un vecino de Aconquija y cuando rompen esa barranca, el material que se genera, hacen un pequeño talú para la contención de esa basura, pero en el mismo lecho y río. Y esto entra en otras prohibiciones, porque tenemos normativas que, primero, prohíben arrojar cualquier tipo de residuo en los cursos de agua, está totalmente prohibido alterar elementos morfológicos de un cauce, es decir, no puede venir cualquier persona y decir, bueno, voy al río y al valle y le pongo un pedraplén a la altura de lo que es van de varela, porque obviamente que eso puede generar un riego hídrico, tanto aguas abajo como aguas arriba del río, a quienes ocupen la ribera. Y además de esto, lo agravante, ya desde el punto de vista de la contaminación ambiental, es que queman la basura. Y cuando se quema la basura, hay basura que, como los neumáticos, son inertes, siempre y cuando no se les altere las condiciones físicas o químicas. Al quemarlo, se desprende distintos elementos, que son parte de la ceniza, de elementos que son contaminantes, que van desde restos de hidrocarburos, porque los neumáticos es un derivado de los hidrocarburos, de los combustibles, y también las gomas tienen metales pesados y esto es un grave daño al medio ambiente. El proceso este no tan solo de arrojar la basura, sino también de incinerar y quemarla. ¿Por qué cree que toman estas decisiones, en este caso el intendente de Aconquija, pero por ahí hay situaciones que se repiten en el interior provincial? Y hay una absoluta impunidad, una irresponsabilidad, falta de conciencia, falta de perspectiva ambiental y también, si podemos ir un poquito más de fondo, en Aconquija no se ha dejado asumir a los concejales de la minoría, a través de un fallo forzado, más que un fallo de una decisión forzada del Tribunal Electoral de la provincia, en donde incluso la legislación habla de la necesidad de que las minorías estén representadas en los consejos deliberantes. ¿Qué permite esto? Que haya control, que haya un equilibrio. Y justamente vivimos en democracia, en un Estado republicano, y justamente la representación de las minorías permite el control o el contralor de justamente los ejecutivos, tanto provincial como municipal. Y eso es lo que hace difícil que en Aconquija cualquier vecino pueda denunciar, porque tanto el intendente como todo el consejo deliberante de un solo signo político, y más que de un signo político, son todos hombres y mujeres de Gutiérrez. Y eso hace que la gente esté totalmente oprimida, y hay un montón de otros abusos que comete el intendente con los ciudadanos de Aconquija. De hecho, no hay estudiante que no tenga más de 16 años que reciba una beca de 3.000 pesos, simplemente para quedarse en su casa o para estudiar. Y hay otros adolescentes que ya han terminado los estudios obligatorios, el nivel secundario, que también simplemente le pagan para tenerla en la casa, que eso deteriora absolutamente las aspiraciones y ambiciones, y después son totalmente condicionados al momento que son las fechas de elección.